Preparación de alimentos con agua de mar. Brócoli cocinado al vapor y pimiento rojo, chile dulce, ají, como lo conozcan en su país. Eso lo corté así picadito y ahora lo vamos a terminar de preparar para que ustedes se motiven. Soy Griselda Donatucci, tengo un canal en YouTube en donde grabo entrevistas y testimonios de personas que toman agua de mar en el mundo. Otro canal que abrí con mi nombre completo, Griselda Mercedes Donatucci, para ser también como una copia de seguir motivando a más personas. Esta página de Facebook, Agua de Mar Salud y Vida Griselda Donatucci y el grupo en Facebook, Agua de Mar Salud y Vida Griselda Donatucci. Miren, estas preparaciones que les estoy enseñando son para la vida loca que se vive hoy de apuros y tal. Si ustedes tienen tiempo, lo que pueden es ir preparando y lo van guardando en su heladera para que cuando vayan muertos de hambre, tienen algo que agarrar enseguida y completar su comida. Por ejemplo, en estos días les estuve enseñando a hacer albahaca, ajo y agua de mar. Pues miren, acá tienen la otra versión que es con perejil. Esto es perejil picadito, ajo picado, cubierto con agua de mar, pura y después completado con aceite de oliva. Eso lo guardan en la heladera y por ejemplo les puede servir para condimentar un plato como este que va a quedar con un color divino y agregando aceitunas negras que las puse en agua de mar hipertónica con romero y aceite de oliva. Miren otra cosa que les comparto, que amo el cilantro, que acá en Argentina recién ahora se encuentra con facilidad, por lo menos donde yo vivo, que es un pueblo. Bueno, ya este cilantro voy a volverlo a hacer como hice el perejil y la albahaca que les enseñé, lo voy a hacer con ajo, lo voy a cubrir de agua de mar hipertónica y después le pongo aceite de oliva, lo pongo en un frasco en la heladera. Y miren qué belleza esto. Pimientos, ajíes cocinados al vapor, le saqué la piel y los puse en este frasco en agua de mar hipertónica. ¿Sí? Y acá está el ajo solo, el ajo en agua de mar. ¿Lo ven? Bueno, miren qué belleza de colores. Además, ustedes, por ejemplo, bueno, ahora yo esto lo cociné sin agua de mar, ¿sí? El agua de mar se le coloca arriba, como si ustedes le pusieran sal, pero estamos con esta idea de reemplazar la sal, aún la sal marina, por agua de mar, si es que pueden, por supuesto. Si estamos lejos, como en mi caso que estoy a 500 kilómetros y bueno, y por ahí no llega demasiada provisión de agua de mar, hay que ir racionándola. De todas maneras, yo les dejo la inspiración porque esta cosa de cocinar para nosotros, este acto precioso de hacer nuestras preparaciones con agua de mar, es mandarle el mensaje a nuestra conciencia de nutrición, nutrición pura, nutrición celular, nutrición emocional, nutrición mental, porque cuando hacemos estas preparaciones estamos súper conectados con nosotros. Y bueno, ni les digo si ustedes tienen con quién compartir su familia, sus afectos, es hermoso compartir la comida con la gente que uno ama. Yo lo comparto con ustedes que son mi familia, que son mis amigos. Les mando un abrazo grande y les pido que sigan compartiendo la labor, así me ayudan y así entre todos viralizamos cosas que nos hacen bien y que nos motivan a vivir mejor. Cariños.